Un hombre acusado de robarse un carro en Miami se puso a bailar twerking en corte. Ahí lo van a ver, al notar que su micrófono estaba apagado, intentó llamar la atención de la jueza bailando. Claro que a ella no le hizo ni chispa de gracia. La jueza le impuso una fianza de 18 mil dólares al acusado que, según su madre, sufre de problemas psiquiátricos y había dejado de tomar sus medicamentos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.